¡Ajá! 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 Búscala que está de turno y échale alcohol por si te revisan Si sois amante nocturno y te manchan la camisa ¡Ajá! ¡Ajá! Búscala que está de turno y échale alcohol por si te revisan, si te revisan Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya, yo prendo mi vela, mi vela si la luz me falla Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya, yo prendo mi vela, mi vela si la luz me falla ¡Ajá! 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 Aquí vengo a cantar, vengo de frente, vengo arrollando ¡Ajá! 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 Yo sé que a todos ustedes les agrada el tamarindo ¡Ajá! ¡Ajá! A los hombres y mujeres con todo gusto yo se lo brindo ¡Se lo brindo, se lo brindo! ¡Se lo brindo! ¡Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya, yo prendo mi vela, mi vela si la luz me falla ¡Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya, yo prendo mi vela, mi vela si la luz me falla ¡Ajá! ¡Y el que llega con otra! ¡Ajá! ¡Y la gasolina! ¡Ajá! 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 ¡A Gracias por ver el video.